Gracias compañeros, desde los juzgados unificados de Teucigalpa, la portavoz Bárbara Castillo nos confirma que este día en audiencia inicial José Osvaldo del CID, que es un caballero que fue capturado en las últimas horas por haber asesinado a una mujer, Bárbara, si nos explica esta audiencia. Buen día, efectivamente, el día de hoy se desarrolla la audiencia inicial para el ciudadano José Osvaldo Berrío del CID, de 30 años, a él se le supone responsable del delito de femicidio en perjuicio de su pareja Jenny Alejandrina Mejía Padilla, hechos registrados el 4 de febrero en la colonia Alto de las Cascadas. Esta persona supuestamente llegó, según testigos, a la casa y la agredió, se escociaron unas detonaciones y luego la encontraron ya sin vida. La persona supuestamente huyó en ese momento y posteriormente fue detenida. El día de hoy se estarán evacuando medios de prueba testificales y también científicos. En audiencia de declaración de imputados se le decretó detención judicial a él hace un par de días. Así es, él actualmente está con detención judicial y el día de hoy al culminar la misma esta audiencia inicial y valorado todos los medios de prueba, el juez puede dictar un auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva o un sobreseguimiento provisional o definitivo. Por este tipo de delitos, ¿no pueden tener otra alternativa que prisión preventiva, Bárbara? Así es, un delito grave, que se considera grave, que está en el catálogo y por lo cuanto no se pueden aplicar medidas. Muy bien, así que más adelante estaremos dando la resolución de esta audiencia inicial que se desarrolla contra este ciudadano. Nuestro informe junto a Luis Zelaya, vuelvo con ustedes.